¡Bienvenido seas una vez más a este tu canal de repostería! El día de hoy, como le diste en el título de este video, prepararemos un postre de dos ingredientes. Dos ingredientes principales. Hoy te voy a enseñar a preparar un postre bien facilito. Si estás en tu casita y quieres algo dulcecito y no tienes tantos ingredientes, creo que esta receta es muy buena. Yo voy a preparar este postrecito con galletas chokis, pero los puedes hacer con las galletas que más te gusten. Así que vamos a empezar con esta receta y pasaremos a los ingredientes. Para esta receta utilizaremos galletas con chispas de chocolate, puedes elegir la marca que más te guste. Y vamos a utilizar crema para batir o nata para montar. Esta ya está endulzada. En el súper venden cremas para batir endulzadas y no endulzadas. Vamos a comprar una que ya esté endulzada. Esta tiene sabor a nata. Si compras crema para batir sin azúcar, le vas a agregar media taza de leche condensada. Y de crema para batir vamos a utilizar dos tazas. Así que estos serán nuestros ingredientes. Bueno, lo que vamos a hacer es medir dos tazas que vamos a utilizar. Esta taza medidora es de cuatro tazas. Así que vamos a medir dos tazas. Y un tip que te doy para que tu crema esponje es que la metas al congelador durante aproximadamente unos 30 minutos. Es muy importante que la crema esté bien fría. Mientras nuestra crema se enfría, vamos a sacar nuestras galletitas del empaque. Procura que no se vayan a romper. ¿Cuántos paquetes de galletas vamos a utilizar? Esto es opcional, pero aproximadamente una caja de galletas que contiene cinco paquetes. Y cada paquete contiene seis galletas. En total utilizaremos 30 galletas. Las vamos a reservar. En un pastón vertemos la crema y batimos hasta que esponje, hasta que se haga como una cremita espesa. Y después de batir durante unos cinco minutos, así es como se verá nuestra crema. Deberá estar bien esponjosa. Una vez que se formen estos picos, nuestra crema está perfecta. Si tú estás utilizando crema sin azúcar, ese es el momento de agregarle la leche condensada. Le vas a agregar media lata y vas a volver a batir 30 segundos. Solo es para que se incorpore todo. Como nuestra crema ya está endulzada, ya no le vamos a agregar nada. Nuestra crema está lista. Así que la vamos a reservar para montar nuestro postre. Para nuestro postre vamos a utilizar un molde de estos para pie. Puedes utilizar el que tú quieras. Yo lo quiero desmoldar, así que vamos a poner el papel encerado y aplastamos. Este es papel encerado. Este es para que desmolde mucho más rápido. Si no tienes papel encerado, puedes ponerle papel aluminio o plástico para cocina. Y vamos a recortar los bordes. Si tú no quisieras desmoldarlo, puedes utilizar un refractario de cristal para presentar el postre en el refractario. Si quieres hacer un tipo tarta, puedes utilizar cualquier refractario de cristal o incluso de plástico. Cualquier refractario. Este postre va sin hornear, así que cualquier molde es perfecto. Y así es como se ve nuestro moldecito. Así que lo que vamos a hacer es poner una capita de la crema, una capita de las galletas y así. Hasta que se acabe la crema o las galletas. A mí me gusta poner una capa delgadita, delgadita de crema. Y después vamos a ir colocando las galletas. Y ya que pusimos la primer capita de las galletas, otra capa de la crema. Deliciosa. Está deliciosa esta cremita. Puedes utilizar la crema de sabor vainilla, de sabor nata. Incluso hasta de chocolate. Y ahora vamos a poner otra capa de las galletitas. Y otra capa de la crema. Vamos a poner suficiente crema para terminar con galletitas. Y ahora vamos a terminar con las galletas. Y meteremos al congelador durante aproximadamente 4 horas. Necesitamos que la crema se congele para que sea una especie de crema de helado cremoso. Así que esta se va al congelador. Vean nada más que bonito. Está divino nuestra tarta de choquiz. Y ya para terminar vamos a desmoldarlo para pasarle un plato. Y así es como queda nuestra tarta de galletas choquiz de dos ingredientes. Y vamos a partir una rebanada de este postre tan rico. Se me está haciendo agua a la boca. Vamos a ver cómo se ve esta rebanada. Vean nada más qué rico postre. Se ve la crema perfectamente. Buenísimo. Acabo de preparar este postre y quiero que vean. Ya estaba aquí mi hermana y mis hijas esperando a comer postrecito. Ya solo tengo la mitad de este postre. Y claro que me voy a servir una porción para probarlo con ustedes. Una porción chiquita porque ya probé tantos postres. Siempre ando probando todos los postres. Así que ha llegado la hora de probarlo. Está helado. Yo recomiendo meterla al congelador para que esté congeladito. A mí me gusta mucho esta galleta de chispas de chocolate. Puede ser cualquier galleta con chispas de chocolate. No tiene que ser esta marca. La crema es cuestión de que ustedes vayan probando diferentes tipos de crema. Y elijan cuál es su favorita. A mí me gusta mucho una que no lleva azúcar. Pero esta también está rica. Entonces es cuestión de gusto. Si te gusta más la que no lleva azúcar le puedes agregar leche condensada. Aunque esta está muy buena. La galletita está deliciosa. Esta crema es bastante cremosita. A pesar de que la metamos al congelador está cremosa. Y la crema que no lleva azúcar se cristaliza. Entonces es cuestión de gustos. Amo el pie de galletitas. Espero te animas a prepararlo. Si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas. Para que así no te pidas ninguna receta. Y si te suscribes activa las notificaciones. Para que cada vez que yo suba un video YouTube te notifique. Eso es todo por este video. Te dejo también mis redes sociales. Que son Facebook, TikTok e Instagram. Te mando un beso enorme donde quiera que estés. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal!